Esto es Aportando al Cauca Televisión El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, lideró una mesa de trabajo con algunos alcaldes del departamento. La Casa Norte de la Gobernación fue el escenario donde se llevó a cabo este importante encuentro, el cual tenía como objetivo establecer una hoja de ruta que les permita trabajar en articulación en la convivencia, tolerancia y paz del departamento. Estamos atendiendo en el Cauca hoy de manera directa tres temas cruciales. Uno, el conflicto armado en su recrudecimiento. Para ello vamos a ir desde Argelia a trabajar una estrategia muy puntual para plantearle al Gobierno Nacional una salida que tiene que ver con el tema de sustitución de cultivos. Segundo, el tema del conflicto interécnico por la tenencia de la tierra. Hemos trabajado acá con los alcaldes del norte del departamento y vamos a hablar con las organizaciones en el marco de generar un escenario de convivencia que nos permita plantearle también al Gobierno Nacional una propuesta de adquisición de tierras donde se respeten los distintos escenarios ancestrales desde la permanencia de las distintas organizaciones campesinas, indígenas y afro en el territorio de acuerdo a lo históricamente demostrado. Por su parte, los mandatarios caucanos resaltaron la importancia de llevar a cabo estos espacios que les permiten dar a conocer las diferentes problemáticas que se presentan en sus territorios, pero lo más trascendental, buscar alternativas de solución. Es muy importante trabajar unidos en el departamento del Cauca en cabeza del gobernador y los 42 alcaldes. Seguir apostándole al diálogo permanente en el territorio para mejorar la convivencia y un buen vivir en el territorio es muy importante, máximo ahoritica con el conflicto de tierras que tenemos y donde necesitamos sentarnos, que por medio del diálogo, el consenso y la reconciliación, logremos soluciones para nuestro departamento y para nuestros territorios. Bueno, el balance es supremamente positivo en el entendido de que tenemos una situación compleja en los municipios, en Huachené y en todo el norte del Cauca y definimos unas mesas que nos permiten allanar esta situación y enfrentar la problemática que se está presentando en el norte del Cauca, buscando la convivencia, la paz y la tranquilidad en este territorio. Vamos a invitar a los diferentes sectores para que entre todos hagamos sinergia y podamos encontrar una salida consensuada a toda la problemática que se está presentando en el norte del departamento del Cauca. Finalmente, una de las problemáticas que se viene presentando en el norte del Cauca es la disputa por la tierra entre las comunidades. Por esta razón, el mandatario de los caucanos hizo esta invitación. Es un llamado que le queremos hacer en una reunión que estamos planteando para el próximo 10 de noviembre con todos los alcaldes del norte. Estamos invitando a CRI, estamos invitando a CIN, estamos invitando a CON, a PCN, a UAFROC, vamos a invitar a PUCSOC, a FENSUAGRO, todas las expresiones organizativas que están en el territorio para mínimamente hacer un acuerdo de convivencia que permita que se respeten el territorio y que a partir de allí se pueda presentar una propuesta al Gobierno Nacional de Adquisición de Tierras para poder desarrollar los distintos proyectos productivos y actividades de la cotidianidad a partir de la idiosincrasia de cada uno de estos grupos. Esto es Aportando al Cauca Televisión.